Bueno, ahora resulta que dentro de las mentiras de Pedro Sánchez hay un poquito de verdad, en el sentido que ese conflicto internacional que Pedro Sánchez en la comparecencia en el Senado dijo que Ábalos había conseguido resolver, efectivamente fue un conflicto internacional. Lo que pasa que, claro, el altruismo de Pedro Sánchez tuvo que interponerse ahí para una mentirilla viadosa, atribuyendo a Ábalos la resolución de un conflicto en el que, según la exclusiva de hoy del debate, tuvo que resolver el mismo Pedro Sánchez, ya que hoy el debate titula, el diario El Debate titula, que la vicepresidenta Delsi Rodríguez instó a José Luis Ábalos a llamar a Pedro Sánchez, llama a tu jefe, si no, no me bajo del avión. Vaya, qué tsunami de altruismo que sobrecogió al presidente del gobierno para atribuir un mérito a José Luis Ábalos cuando tal vez tuvo que interceder él. Y si tuvo que interceder será porque tiene que haber registro de esa llamada. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar si todo fue así, vamos a ver la noticia del debate y sobre todo lo vamos a hilar con otra cosa, hablando de Delsi Rodríguez. ¿Dónde está Pedro Sánchez estos días de viaje? En la India, ¿verdad? Sí. ¿Y quién más está de viaje en la India? Delsi Rodríguez. Ah, tal vez tengan intención de verse en un encuentro secreto. ¿Tú qué opinas? Lo vamos a analizar todo en este vídeo. Venga, vamos con el vídeo. Así es, recordarás que Pedro Sánchez dijo esto en una comparecencia en el Senado. Lo vamos a escuchar. Sobre la vicepresidenta primera de Venezuela, esa, una sanción europea que le prohíbe la entrada en territorio legal europeo. Había dos maneras de evitar que esto no sucediera. La primera era generando una crisis diplomática con un gobierno que, al margen, señoría, de las consideraciones que tengamos todos los grupos parlamentarios aquí presentes, pues ostenta la representación oficial de su país ante los organismos internacionales y ante 180 países del mundo. Y la segunda vía de cumplir los acuerdos europeos era hacerlo evitando una crisis diplomática. El señor Ábalos consideró, con muy buen juicio, a mi juicio, que era preferible la segunda vía. Entre forzar o evitar una crisis diplomática, pues el señor Ábalos eligió lo segundo, evitar una crisis diplomática. Evitar una crisis diplomática. Es decir, que la crisis diplomática la hubo. Vamos a leer, de hecho, el diario El Debate. Lo tenemos aquí. Yo lo he extraído de X. Ábalos llamó a Sánchez desde el avión con Delsi porque ella no quería bajar. Llama al presidente o no bajó. Entonces el hombre fuerte del gobierno se puso de rodillas para tranquilizarla. Vamos a ver si realmente esa llamada se consumó y dónde están las pruebas de esa llamada. Porque de tener la prueba de esa llamada, esto permitiría suponer unas cuantas cosas. Sobre todo teniendo en cuenta lo que dijo Pedro Sánchez en su momento. Vamos a leerlo. Ábalos llamó a Sánchez desde el avión con Delsi porque ella no quería bajar. Vale. Aquí lo tenemos. Quiere decir que la llamada, según el debate, se consumó. ¿Qué pruebas tenemos de la llamada? Vamos a verlo. Porque de tener la prueba de la llamada, podríamos inferir toda una serie de cuestiones por efecto dominó lógico. Que pueden acorralar aún más al presidente del gobierno. Y ahora te diré por qué. El exministro José Luis Ábalos, que está a punto de ser imputado por la drama de comisiones ilegales en contratos sanitarios adjudicados por el gobierno durante la pandemia. Llamó por teléfono al presidente del gobierno Pedro Sánchez en la madrugada que Delsi Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, aterrizó en el aeropuerto de Baraja. Tal y como ha podido saber el debate en exclusiva, la mano derecha de Nicolás Maduro dijo a Ábalos. Llama al presidente o no bajó. Seguidamente el exministro marcó el número del jefe del ejecutivo y ambos mantuvieron una conversación. Ojo porque era madrugada, que es decir, estamos hablando alrededor que tenía que ser entre la 1 y las 5 o 6 de la madrugada, ¿no? Es decir, tuvo que despertar al presidente del gobierno, ¿vale? Que no es moco de pavo. Los hechos se remontan a la madrugada del 19-20 de enero de 2020. Esa noche Delsi, que tenía una previsión de entrada en el espacio Schengen, aterrizó en la terminal ejecutiva del aeropuerto madrileño a bordo de un jefe privado de la empresa SkyBallet. Ábalos se presentó a toda prisa para recibir a vicepresidenta de Venezuela mientras descargaba 12 maletas, ahora son 12, maletas de la aeronave. Fuente consultadas por este periódico que vivieron en primera persona. Los hechos narran que, como el exministro, llegó nervioso a la pista donde se encontraba el avión. En su interior estaba Delsi junto a Aldama. Es decir, Aldama se había adelantado. Por lo que la tesis difundida por Ábalos de que él y el empresario se encontraron por casualidad en el apartamento del aeropuerto es falsa. Los dos de Maduro, la dos de Maduro, sufrió un episodio de ansiedad cuando recibió la explicación de que no podía pisar suelo español y que hacerlo iba a ocasionar un grave conflicto diplomático. En ese momento, Ábalos pidió permiso para subir a bordo del jet. Y una, será una vez en su interior, intentó tranquilizarla poniéndose de rodilla frente a ella y pidiendo, por favor, que se calmara. No sé de dónde extraen este detalle de ponerse de rodilla. Porque esto lo tiene que haber sacado o Aldama o Delsi Rodríguez o alguien que estuvo ahí. Estamos dentro del avión. En ese momento, Delsi le dijo, llama al presidente o no bajo. Y seguidamente, el entonces mano derecha del jefe ejecutivo telefoneó al presidente del gobierno. Tras finalizar la conversación entre ambos, que duró menos de dos minutos, la vicepresidenta venezolana bajó del avión junto al Dama y Ábalos y ordenó que se descargaran las maletas. Ábalos, tras ser preguntado por este periódico, se negaba a dar detalle del episodio. Cuando trascendió en aquel momento, el exministro dijo hasta cuatro versiones sobre lo que ocurrió. En un primer lugar, negó rotundamente que la reunión entre ambos se hubiera llevado a cabo. Seguidamente, dijo que nunca existió una cita, sino que fue algo fruto de un encuentro informal porque Delsi estaba acompañada por Félix Presencia, ministro de Turismo de Venezuela, con quien Ábalos tiene una relación de amistad personal desde hace varios años. Multitud de versiones. La tercera versión fue que, en realidad, lo que se dio fue un saludo forzado y, por último, afirmó que sí, que se reunió con Delsi, pero que su único propósito fue convencerla para que no bajara de la aeronave. Que si me reúno con uno de Venezuela o no, importantísimo, ¿eh? Temas fundamentales para la sociedad. No vamos a entrar en eso, dijo Ábalos en un corrillo de periodista. Días más tarde, afirmó, lo resolví como mejor pude. Fue fortuito. Los agentes de la unidad central operativa, la UCO de la Guardia Civil, encargados de investigar la trama, también han dado luz a sus informes sobre esta cita. Una de las novedades que han aportado es que Ábalos tenía previsto reunirse con Delsi en su despacho, aunque el encuentro nunca se llegó a materializar. También que días antes de que Delsi llegara a España, concretamente el 16 de enero de 2020, y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación, que es su hermano. A continuación, la gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda, escribió el exministro a Sánchez en un mensaje de WhatsApp. Por su parte, el expresidente contestó, bien. En cambio, hasta ahora que el debate ha revelado la existencia de una llamada entre ambos la madrugada de los hechos, no tenía conocimiento de que realmente el jefe del Ejecutivo supo con detalle que estaba pasando en Barajas. Ya ves que no me ha dicho nada, pero al menos no pone pegas. Escribió al mismo tiempo, en paralelo, a Coldo García, en ese momento su asesor. No revela a sus fuentes el debate, como normalmente es habitual para un periódico, pero entiendo que de ser así, supongamos que esto sea así y sea cierto que hay registro de esta llamada. La UCO tiene que tener la demostración, por tanto lo sabremos. De haber este registro de la llamada, ¿qué significa? Significa que Sánchez no es que estaba solamente al tanto de la avenida de Delsi y que todo esto luego se gestó al margen de él. Para llamar al presidente del gobierno, instado por la vicepresidenta, que la vicepresidenta pida esto al presidente del gobierno, esto cierra mucho más las posibilidades a que Pedro Sánchez no fue simplemente utilizado por parte de una trama que funcionó al margen de él y simplemente le pidió ciertos permisos para después operar con algunas cuestiones que dejaron al margen al propio presidente, es decir, utilizaron al presidente para obtener una serie de permisos y beneficiarse ellos. Podría ser una trama que parasitó al presidente, se aprovechó del presidente para extraer un beneficio. Pero el hecho de que realmente se haya consumado esa llamada, es decir, que Ábalos haya llamado esa noche a Pedro Sánchez, instado por la vicepresidenta, es decir, que la vicepresidenta haya llamado, haya pedido que llamase al presidente, eso significa que la vicepresidenta Delsi Rodríguez estaba al tanto de que Pedro Sánchez estaba al tanto, es decir, que todo lo que se gestó, se gestó a los máximos niveles y que Pedro Sánchez era una pieza más de la trama. Sería realmente el número uno de la trama, no sería ya una persona de la que la trama se ha aprovechado. ¿Entiendes las implicaciones que hay aquí, no? Y hay un elemento más que nos hace pensar que existe, sí, una relación directa, escondida posiblemente, de conveniencia entre Delsi Rodríguez y Pedro Sánchez, entre el gobierno de Pedro Sánchez y Nicolás Maduro, y es el hecho de que ambos, Delsi Rodríguez y Pedro Sánchez, estos días están coincidiendo en la India. Aquí tenemos Pedro Sánchez que llegó ayer por la noche a la India, recibido con honores de Estado y con la primera dama, porque Pedro Sánchez se la lleva de viaje con una agenda propia a modo primera dama. Yo creo que lo que está tratando de hacer Pedro Sánchez es lo que hizo Obama con Michelle Obama, tratar de posicionar a Begoña con el fin, o lo intentó, con el fin de que Begoña pudiese en algún momento entrar en política y el matrimonio alternarse en ciertos cargos, como hizo Cristina Kirchner, por ejemplo, con Néstor Kirchner, o como está previsto que Michelle Obama haga, una vez que se agote, por así decirlo, la candidatura de Kamala Harris. Kamala Harris que ha tenido que entrar en esta campaña electoral de manera sorpresiva, no estaba previsto. Veremos cómo irá. Ahora, igual tiene dos mandatos y, en todo caso, los demócratas americanos tienen la recámara, pase lo que pase, a Michelle Obama como líder esa, después de Kamala Harris, ya sea porque Kamala Harris gana las elecciones y consuma uno o dos mandatos, o ya sea porque Kamala Harris no gana las elecciones y entonces habrá que buscar un nuevo líder. Michelle Obama está ahí, y está ahí como lo estuvo Cristina Kirchner y como Pedro Sánchez está tratando de que lo esté Begoña Gómez. Pero qué curioso que domingo por la noche Pedro Sánchez llega a la India, una India a la que, bueno, tiene una agenda. Sánchez viaja este domingo a la India con Begoña Gómez para vender a Bollywood el hub audiovisual español. A ver, a lo mejor quiere que haga un musical sobre su vida. Después de la serie soporífera que solo le compró el país, a lo mejor quiere mejorar, ¿no? Aquí tenemos toda la agenda del presidente, no te lo voy a leer, la verdad que, bueno, además, tal como está preparado el economista con este, digamos, con este formato tan grande no permite leerlo muy bien. Pero qué curioso que el viernes por la noche también aterrizó a Venezuela la vicepresidenta, Delsi Rodríguez. Vicepresidenta de Venezuela arriba, es decir, llega a la India para afianzar relaciones bilaterales, ¿no? Esto es del 25 de octubre, ¿vale? La noche, el viernes por la noche llega Delsi y el domingo por la noche llega Pedro Sánchez. Creo que van a coincidir hasta el martes, ¿no? Hoy, lunes, van a coincidir. Van a coincidir en el territorio, pero no hay publicada por parte de ninguna de las dos cancillerías una agenda que prevé que ellos dos se reúnan. Es decir, están coincidiendo los dos en la India, pero oficialmente no hay una reunión marcada ni por parte de la secretaría de Delsi Rodríguez ni por parte de la secretaría de Pedro Sánchez. Pero qué coincidencia. Y yo aquí he de preguntarme y debemos de preguntarnos y seguramente habrá que preguntarle algo al gobierno. Y ojalá hayan conseguido, periodistas, seguir a Pedro Sánchez para valorar hasta qué punto puede ser así. Si a lo mejor coinciden en el mismo hotel, ojo, o se van a ver en secreto, o coinciden en el hotel a lo mejor no Delsi y Pedro Sánchez, sino Pedro Sánchez y algún emisario de Delsi Rodríguez. Porque tengo la sensación de que este viaje podría utilizarse para seguir manteniendo los contactos todas aquellas cuestiones que están pendientes de resolver, que las hay, desde Ábalos a Zapatero a Edmundo González, que unen en una posible relación de complicidad el régimen dictatorial de Maduro con el gobierno de España. De hecho, tenemos aquí vicepresidenta del gobierno bolivariano de Venezuela. Vicepresidenta se reúne con su homólogo de India para fortalecer relaciones. Esto ha hecho Delsi Rodríguez ayer y esto es Pedro Sánchez hoy. España e India avanzamos impulsando la colaboración industrial y tecnológica. En fin, ¿qué te parece esta coincidencia? ¿Hasta qué punto hay agendas secretas, hay cuestiones que relacionan directamente la dictadura de Maduro con el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Y hasta qué punto Pedro Sánchez puede ser una parte activa, una pieza activa de la trama hasta el punto de que, para determinadas decisiones, Delsi Rodríguez tenía que tratar directamente con Pedro Sánchez? En fin, ¿tú qué opinas? Te espero en los comentarios. ¿Conocías de esa coincidencia? Si no, ¿crees que hay una agenda secreta entre los dos y se van a ver? ¿Coinciden en el mismo hotel? En fin, ¿tenemos información? ¿Alguien está siguiendo al presidente y a Delsi Rodríguez para valorar y ver hasta qué punto podría haber, aunque sea, un mínimo punto tangencial de coincidencia en un lugar de la India? Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!